Buenos días a todos, a todas, aquí de nuevo la empresa Pitalón. Acabamos de terminar de poner la tela, siempre labrando para que salga la cosa más económica posible. Aquí hemos terminado de poner estas telas alrededor del invernadero, como ya veis. Aquí, resulta que un día de jornada quitando hierba equivale al precio de 200 metros de tela, aproximadamente de un metro. Se pone una vez, se pierde un poquito de tiempo. ¿Y qué sucede? Pues que ya no hay que estar con los jornales perdiendo tiempo, quitando hierba, para que se vea la cosa lo más curiosa posible. Aquí aprovecho para decir que ya sabemos cómo se pone el alambre, cómo se cose la tela al alambre. Ya pondremos otro vídeo, cómo hacer las cortinas de subir y bajar, para la tela anti-tri, que le va muy bien el invierno, para no tener que cerrar el invernadero al completo, en peligro. Ya dijimos que nunca se debe de tener el invernadero al completo cerrado. Puede venir esporádicamente un calor fuerte y en dos horas se ha quemado toda la plantación. La tela anti-tri va muy bien para el invierno, porque a partir de un metro y medio, dos metros, ya no deja de salir, no deja de pasar el aire. Entonces, para el invierno viene muy bien, no se cierra el completo, como ya hemos dicho. Y ya diremos la manera de coserlo arriba, ya sabéis cómo va cosido. Y luego la parte de abajo, ya diremos cómo va con unos tubos, cualquiera que sea un poco humanita, con su manivela, y se hace. Para que quede completamente recto y quede perfecto. Aprovechamos aquí las telas, como ya veis, unas telas que se van dando del interior, a las de dobles calles, que las hemos puesto a unas pencas. Unas pencas que se pusieron en este verano, a mediados de este verano, y mire el crecimiento que ha tenido. Esto solo se está regando con humus de lombriz. Humus de lombriz, por supuesto, siempre mirando el pH, con su ácido nítrico, que al mismo tiempo es nitrógeno. Pues ya veis la plantación de pencas, cómo va. Esto es una penca real. Le dice una penca real. En Cuba se le da otro nombre, la imperial. Y aquí tenemos nuestro pequeño penca, que ya empezaremos a partir del año que viene a sacarle planta. Aquí veis cómo está, con su tela para no tener el trabajo de la hierba. Y aprovechando cualquier rincón del terreno, que todo es para que sea productivo. Aprovechar todo lo que se pueda. Aquí veis por aquí, los tamaños que han tomado. Menos de un año, porque esto haría un año en mitad del verano, que fue cuando se pusieron. Aquí la rey, con su tela puesta, su riego lo lleva debajo, para darle una ayuda en el mes de agosto, septiembre, para que no paren. Entonces, entre tener el goteo en el verano, quiere decir que adelantan de uno a dos años. En un transcurso de cuatro o cinco años, que sería lo normal. Aquí tenemos la imperial, ahí tenemos una que es muy temprana, para tener varias clases. Una que es más temprana, por lo menos casi un mes. Y tener cosecha, pues, bueno, de principio hasta final, de cualquiera que pueda tener. Le hemos dado la vuelta entera a todo el perímetro de la finca. Y trabajamos, pues, de cuatro a cinco variedades. Aquí las veis. Y hasta los próximos vídeos. Recordamos, la empresa Epitalon, para facilitar trabajo a mediano o largo plazo, merece la pena. Poner las telas, tanto en invernadero como fuera. Simplemente el trabajo ya se ahorra luego, el estar con una persona o jornal o perdiendo tiempo. Pues, muchas gracias a todos por estar ahí. Y hasta la siguiente. Epitalon le ofrece, para que sea lo más fácil posible. Y los ahorros más factibles. Teniendo en cuenta que también estamos en ecológico. Tampoco conviene los cactus, todo lo que es cactus, suculenta. Tampoco conviene acercarse mucho, por el caso de que se pudiera echar antiyerba. Porque lo mejor es las telas. Ya estáis viendo. Pues, vuelvo a repetir. Gracias por estar ahí. Y hasta la siguiente. Y hasta la siguiente. ¡Gracias!